En septiembre del 2022, África Zavala inició grabaciones en la temporada 8 del Señor de los Cielos. Su personaje se llama Amaya y tiene una importante interrelación con Aurelio Casillas, quien es encarnado por Rafael Amaya. Ahora la actriz habla de cómo ha sido su experiencia de trabajar con el protagonista de esta teleserie. Estoy grabando El Señor de los Cielos y la verdad estoy muy muy contenta. Es un reto padrísimo, confesó Zavala a People en español. A Rafa Amaya lo veo increíble, su personaje es súper bien hecho, como siempre. Muy responsable, muy buena gente. Él es un niñote, disfruta mucho de lo que hace. Es padrísimo trabajar con él y con todos porque ellos son ya una familia. Todos se quieren muchísimo aquí. Tiene mucho amor a este proyecto que gracias a Dios siempre ha sido muy exitoso. Esperemos que así siga. Y muy contenta de pertenecer a esta familia de un proyecto que es tan increíble. La famosa también reveló lo que se puede esperar de esta nueva entrega y asegura que la audiencia estará muy complacida por la nueva historia que se desarrollará. Pueden esperar de esta producción una historia increíble. La verdad es que leo los libretos y cada que termino uno, quiero que llegue el siguiente porque estoy picada leyendo más y más. Me encantaron todos los personajes, siempre está pasando algo, mencionó. Creo que es una historia que a la gente le encanta y le va a encantar más por lo que viene en esta temporada. Y estoy muy contenta con este personaje, agregó. Ya verán todo lo que viene. Estoy disfrutando todas las etapas de esto. África Zavala continúa grabando El Señor de los Cielos, al tiempo que está pensando cómo disfrutarás de las vacaciones al lado de su esposo e hijito León. ¡Gracias por ver el video!